Vamos a tratar de deducir esta equivalencia. P implica Q, equivale a no P o Q. Esta ya la habíamos enlistado, ahorita les puse en la lista esta proposición. Pero ¿cómo podríamos haberla deducido nosotros si no la sabíamos? Bueno, vean lo siguiente. Recordemos que P implica Q, solo es falso, si P es verdadero y Q es falso, eso ya lo habíamos dicho. Mientras que una disyunción solo es falso, si tanto P como Q son falsas. Vean que hay cierto parecido entre esto que estoy poniendo aquí y lo que estoy poniendo acá. Solamente que aquí P es verdadero. Pero podemos usar la negación de P, si P es verdadero, la negación de P es falsa. Y entonces aquí, ahora sí, tengo lo mismo que aquí. Solo que lo que voy a obtener de aquí no es la disyunción de P y Q, sino la disyunción de no P y Q. Que es precisamente lo que queríamos. O sea, esto de aquí equivale a la disyunción entre no P y Q. O sea, no P o Q. Así es como nos pudimos haber dado cuenta de esta equivalencia. Y bueno, pues ya luego lo podríamos demostrar con tablas de verdad y esas cosas. Habrá otra. Deducir esta otra equivalencia, que de esta sí ya hicimos la demostración. Hice ahorita la tabla y vimos que nos dan los mismos valores de verdad. Pero bueno, ¿cómo podríamos haber llegado a esto de aquí desde esto de acá? Pues bueno. P implica Q, dijimos que solo es falso si P es verdadero y Q es falso. Mientras que una conjunción solo es verdadera si P es verdadera y Q es verdadera. Aquí parece como que, bueno, no se parecen tanto, pero igual podemos ir usando negaciones. Por ejemplo, podemos negar Q para que aquí no esté también el verdadero de acá. Ponemos que no Q es verdadero. Ahora nada más nos falta cambiar este de aquí. Pero igual podemos negar toda esta de acá, toda la implicación. O sea, la negación de P implica Q solo es verdadera si P es verdadera y la negación de Q es verdadera. Entonces ya tenemos aquí una proposición como esta de aquí. Un enunciado como este de acá abajo. En el que todos estos son verdaderos. Entonces ya esto de aquí es lo mismo que tener la conjunción entre P y no Q. Pero vean que aquí ya la equivalencia no es para nuestra proposición original, sino para la que acabamos de negar. Y la negación de P implica Q equivale a la disyunción entre P y no Q. Ahora la cuestión aquí es si esto de aquí implica esta otra equivalencia de acá. O sea, si es lo mismo decir esto que decir esto. Y si es lo mismo, porque podemos negar ambas proposiciones al mismo tiempo y obtenemos proposiciones equivalentes. Pero claro, eso también tendríamos que demostrarlo. Pero bueno, si negamos ambas proposiciones, al negar aquí, negación de negación nos da la misma proposición. Y acá nos quedaría la negación de esta proposición. Entonces ya llegaríamos a la equivalencia que queríamos. Pero claro, habríamos tenido que demostrar primero esto de aquí. Que si P es equivalente a Q, esto es lo mismo que decir que la negación de P es equivalente a la negación de Q. O sea, podemos negar ambas proposiciones y siguen siendo equivalentes. Igual esto se puede demostrar también usando tablas de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video.